Bueno, acudiendo a la primera quedada de coches eléctricos en los ocho primeros puntos de recarga públicos que se han abierto en Guecho, gracias a Iberdrola. Nos acompaña un poco la lluvia, estamos llegando al puerto deportivo Guecho Calla, donde hemos comprobado esta mañana y al mediodía su buen funcionamiento. Por dificultades de potencia, que no tienen más posibilidades de transportar potencia eléctrica, son 6 a 7,4 kW en corriente alterna y 2 puntos de recarga o PDR a 50 kW en corriente continua, todos ellos con su cableado, con sus cables, conectores, no hace falta utilizar los propios y con un precio en este momento, en septiembre de 2020, de 15 céntimos el kWh en corriente alterna y 30 céntimos en corriente continua. vamos a ver la situación, a ver si ha llegado alguno, venimos con más de 15 minutos de antelación y allí, bueno, vemos que ya hay algunos compañeros de AV que han venido. ahí está Javier, espera un poco, vamos a tirar aquí. y de y ¿Qué pasa? Espera un poco, vamos. Mascarilla. Mascarilla, voy, voy, voy. Arco. Vamos, Javier. No está en la línea, no lo tengo bien. A ver, espera un poco, a ver. ¡Uy! Ahora mismo vamos a hacerlo bien. ¿La puerta? Sí. ¿Qué tal lo de ser el barco imposible, no? Bueno, depende de la gente. Pero libre ya para que está. Espero un poquitín, no voy a aparcar. Estoy bien, sí, gracias. Gracias. Eso. Espera un poco, voy a tirar para diar. Y ahora que esté recta. ¡Vamos! ¡Vamos!